Desde muy temprano este viernes, el personal de COSEVIS se ubicó frente a la Escuela 12 de Marzo en San Isidro del General. Compartieron material, consejos preventivos con padres de familia, conductores y estudiantes del Centro Educativo, con el fin de evitar accidentes en carreteras durante el curso lectivo 2023. Pérez Celedón fue la última escala de una gira por la región Brunca. Lo que estamos realizando en Pérez Celedón, no solamente en Pérez Celedón, sino un barrido en toda la zona sur del país, son los operativos de tránsito, lo que es el inicio de la entrada a clase 2023. Iniciamos el lunes desde San Vito y hoy estamos concluyendo la semana desde Pérez Celedón. La información que se compartió busca inculcar en los más pequeños y en los padres de familia, consejos valiosos a la hora de movilizarse como conductores o peatones. El material que se entrega más que todo es, hagámonos visibles en carretera para los niños, hagámonos visibles no solo los dispositivos, digamos, chalecos, las mismas mochilas, implementos de la escuela, es lo que estamos impulsando, que los padres también tomen en cuenta o fomenten, los que se trasladan, por ejemplo, en motocicleta, que puedan utilizar no solo el pasajero, más bien no solo el conductor, sino también el pasajero, la cinta reflectiva, en el caso de motocicleta, que es tan importante. Los conductores valoraron de forma positiva esta labor del Consejo de Seguridad Vial. Que he dicho que todo el tiempo lo hacen, la otra vez entregaron chalecos para caminar, cosas que siempre se preocupan cuando entran las clases, y es muy importante aquí porque realmente han habido accidentes aquí mismo, en este lugar de la 12 de marzo, porque la gente, o nosotros los conductores, no respetamos como debe ser, pero es importantísimo que le pongan atención a este asunto, y para adelante, háganle bonito y felicidades, porque esto es para los niños y para nosotros mismos, cubrirnos en salud. El objetivo de estos operativos es solo uno. Lo más importante es hacer un poquito de conciencia, tanto en los padres de familia, la población incluso que ve, los conductores que ven el trabajo que se está desarrollando, como es la importancia de bajar la velocidad, de entender que ahora hay niños en las calles, que necesitan ese cuidado, esa protección de todos, porque así es, y estar velando. Acá en la escuela 12 de marzo, pues la cantidad de estudiantes que vienen es bastante, y gracias a Dios, hay bastantes áreas seguras, pero sí le hacemos un llamado de atención a la población, de que ya los niños entraron, tenemos que cuidarlos, ¿verdad? Esa es la parte. Básicamente hacemos conciencia en los más pequeños, ¿verdad? Que son los niños los que corren más riesgo en los centros educativos del país, hacemos entrega de material informativo, y también otro material que pueden utilizar dentro de sus propias clases. Y también, pues, conversar con el personal docente de los centros educativos. Los expertos llaman a la conciencia para bajar la velocidad y extremar medidas cuando se transita cerca de centros educativos. Hacer el llamado de que realmente la velocidad, debemos reducir la velocidad, cuando vamos frente a una escuela, ¿verdad? Eso es lo que está establecido, y se supone que cuando leemos el manual, pues, estamos entendiendo que eso es lo que estamos aprendiendo y percibiendo, ¿verdad? Como un conocimiento que tenemos que tener a la hora de pasar frente a un centro educativo, y realmente, pues, cuidar a los niños, ¿verdad? Que son el futuro y el presente que tenemos en este momento. Sobre la gira por la zona sur, dejó buenas sensaciones. Muy positiva. Muchos centros educativos no esperaban la visita del COSEB, ¿verdad? Y especialmente los niños que tampoco esperaban que se les entregara algo propiamente, sea en su primer día de clases como en su primera semana también de curso lectivo. Una importante iniciativa en una zona que durante 2022 tuvo estadísticas dolorosas sobre muertes en carretera.